Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí de regreso en Resident Evil 3 y... Por fin... Este... Vamos a jugar el último episodio Porque ya estamos aquí en el final Ya hemos llegado al final del juego prácticamente Es cuestión de pasar algunas zonas y enfrente Vamos a juntar al... ¡Némesis final! ¡Ah, me quedé sin balas! ¡Zombies! Estaba arrastrando A ver si me alcanza Ok, si me alcanza para llevarme las hierbas Vamos a llevarnos las hierbas Y se quedó trabada la cortina La cortina de metal aún se escucha No, aún es de aquí Bien ¡Ah! Recuerden revisar todo Porque nunca saben dónde se pueden encontrar Cosillas escondidas por ahí Que les puedan hacer útiles A ver Esto es un receptor Radar portátil Está cerrada la tapa ¡Oh! Una llamada El traidor Nicolai Bueno Se puede decir que negociamos Abre un fuego con el helicóptero Nos abrió fuego Pero como no tenemos así armas Muy, muy potentes Nos vamos Ya lo va a pasar aquí Eres un maldito traidor Nicolai Como siempre Llegando tarde el güey ese Nicolai Nos romó a la cortina Creo que esto es todo Pero no quiero morir en un lugar como este Esto aún no está terminado No me interesa, Jill Todavía tenemos la oportunidad Jill, eso es todo Tenemos que encontrar un camino Ahora Se va a destruir Van a destruir la ciudad Y a nosotros en ella Así que hay que escapar Antes de que el misil Estrelle contra nosotros La clásica Bloquean todo Y bueno 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 vamos a seguirla A ver A ver A que tal Nos vamos A equipar Hasta los dientes A ver Mis balas Mis balas A castaño Sabía que todavía me quedaban Bueno Bueno Esta ya no la ocupé Igual la otra llave Tampoco la ocupé Pero bueno No importa No A ver, a ver Casi no Traigo curaciones Casi no traigo curaciones Casi no traigo curaciones Por aquí debería haber Ah, aquí hay Aquí hay Aquí hay Algunas más Son Son Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Conoces era suficiente? Una más Y yo creo que así nos Nos vamos Este buen Me hubiera agarrado ¿Está muerto? Sí, está muerto Está muerto Ese zombie Bueno Esto se está Cayendo Oh, una foto La revisamos En archivo Nos faltaron Dos Tres Nos faltaron Cinco Archivos Bueno Ha llegado La hora De la batalla Final Y ya no puedo Regresar Una explosión Y la puerta No se abre Aquí está Otro Tyrant Parecido Al Al del Resident 2 Ok, ok A ver La máquina Esta Tenemos Que encender El Generador Para activar El Cañón Rayo Láser Hay que activarlas Por orden El Uno Dos Y Tres Otra vez Este Tiene más Vidas Que un Gato No se rinde No se da Por vencido Siempre está Atrás De nosotros Dos Y Su Última Mutación Escupiéndonos Ácido Vamos Rápido Empuja Empuja Rápido Ah Demonios Vente para acá Vente para acá Nemesis Vas Vas por arriba Vas por arriba Vas por arriba Jálate para acá Jálate para acá Jálate para acá Sus látigos mortales No vayas a escupir ácido Nada más Ahí está Hemos activado El cañón Láser Perfecto Tenemos tiempo Todavía Antes de que el musil Llegue Tenemos tiempo Ah Me cayó el láser No puedo Poder Atrás Atrás Demonios A ver Ok Me curo Álate para acá Otra vez Bien Bien No Es que no le dio No Jodas Nemesis Cómo no te va a dar Ah Estoy lleno Estoy lleno Ahí está Por poco Nemesis Por poco Y nos da A nosotros también Vamos a curarnos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ah Hoy sigues con vida ¿Por qué no te mueres? Extermina al monstruo Ignóralo Y retírate Vamos a darle Por fin Por fin Creo que por fin Te vas a levantar Después de esa ¿Verdad? Nemesis Ya no Vámonos de aquí El misil Está a punto De llegar A quedarse prisa Hay que darse prisa No Es terminado Carlos ¿Qué estás hablando? ¿No escuchas eso? Hay un segundo Choper Y está aquí Para rescatar Pero ¿Quién es? ¿Quién es? Posterior a mí? No importa Solo tenemos que estar ahí cuando se despega Muy bien Muy bien Llegaron a rescatarnos Y aquí está la escena final Bueno Bueno pues aquí estuvo La campaña de Jill Aquí en Resident Evil 3 Espero que les haya gustado 3 horas 11 Número de salvados 9 Y bueno pues Eso ha sido todo Muy pronto Traeremos otra campaña De otro Resident A ver cuál nos aventamos Y bueno Espero les haya gustado Si fue así Deja tu like Suscríbete si no lo has hecho Y bueno Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima